Y a seguir bailando, a seguir bailando A Zapaterle Bonito Allá para los muchachos del Real Hidalguense, saludos Ahí para Juan, para Adrián, saluditos Allá los saludos para el trío Nueva Generación de los Hermanos Reyes ¡Eh, coño, chingla! ¡Saludos! También saludos ahí para mi compadre Amadeo, para mi comadre Berta ¡Hoy no más, hoy no más! ¡Así se baila y así se goza! Allá los muchachos de la banda de viento, la imparable banda Tierra Santa De San Francisco y su atlante Madero ¡Saludos! ¡Aquí loco super fiebla! ¡La presencia de la pastita! Bailando, bailando sabroso de esta noche Allá para la banda Ixupia de Oro ¡Saludos! Saludos también para ahí, para Eber y familia Allá para mi compa, José Bautista ¡Hasta allá, Chapizcla, Chicontepec, Veracruz! ¡Saludos! ¡Para la banda, Real Celeste! Ahí para Fermín y para todos los muchachos ¡Seguro, seguro! Y por supuesto, allá para Don Camerino y su esposa Yolanda ¡Saludos! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Eso! ¡A la vuelta, vuelta! ¡Eso, eso! ¡Allá los saludos! ¡Allá para El Chicle! ¡En la comunidad de Santa María, Pilos! ¡Saludos! ¡Allá los saludos!